¿Qué es la invitación para poderles explicar personalmente en qué consiste esto y qué repercusiones puede tener para ustedes? Voy a intentar ser breve porque ya el tiempo apremia un poco, pero de todas formas siempre empezamos nuestras presentaciones, estas de la Organización Nacional de Transplantes, un poco enseñándolo general para luego ir a lo particular que es lo que nos ha traído hoy. Bueno, deben saber ustedes, lo ven aquí, que desde que empezamos a hacer trasplantes en nuestro país se han hecho más de 90.000 trasplantes. España es uno de los países del mundo donde más trasplantes se hacen y lo que sí que es España es el país del mundo en el que cualquier paciente que necesita un trasplante de órganos tiene las mayores probabilidades de conseguirlo y eso es así porque tenemos unas altas o muy altas tasas de donación. De los órganos hay que pasar a los tejidos. La donación y el trasplante de tejidos no es tan conocida y eso que es mucho más frecuente. Tengo que decir que más de 300.000 pacientes han recibido algún injerto de un tejido. Como pueden ver, pueden ser córneas, osteotendinosos, tejidos también es el trasplante de médula ósea, el trasplante de sangre de cordón, otros menos frecuentes como las válvulas, etc. En nuestro país hay una gran actividad de implante de tejidos. Aquí tengo algunas diapositivas. La que más me interesa es esta del osteotendinoso porque es la que va a recoger de lo que vamos a hablar ahora. La mayoría de ellos son productos derivados de tejido óseo y esto es el número de pacientes que anualmente reciben un tejido óseo, un implante tejido óseo que está muy cerca de los 10.000 pacientes. Pero como pueden ver, hay implantes de córnea, de piel, de válvulas cardíacas, de segmentos valvulares, incluso la membrana amniótica que se emplea en lesiones oculares, incluso en quemaduras. Toda esta gran actividad. Bueno, y por supuesto, no me puedo olvidar de lo que les decía del trasplante de médula ósea. Se hacen más de 2.500 trasplantes de médula ósea o de progenitores al año con sus diferentes tipos. Pero lo que les quiero decir es que toda esta actividad de tejido, de trasplante de tejidos, va asociada a un importante número de bancos de tejidos. En nuestro país, estos son el número de bancos de tejidos, establecimientos de tejidos o bancos de tejidos, pues pueden ver que, por ejemplo, hay 14 bancos que se dedican a la piel o 36 al procesamiento de implante de tejido óseo. Ven aquí los de córnea, vasos, estos son médula ósea, sangre periférica, sangre del cordón, o incluso hay 34 bancos de tejidos en nuestro país que se dedican a tratar o a trabajar con múltiples tejidos. Y esto que ocurre en nuestro país no solo ocurre en nuestro país, esto ocurre en la mayoría de los países de la Unión Europea. Y no solo ocurre esto, sino que hay una relación importante entre bancos de un país y de otro. Por eso, por ese movimiento de tejidos que había, y que sigue habiendo, obviamente, dentro de la Unión Europea, en el 2004 se publica una directiva, esta directiva del Parlamento Europeo, que lo que pretende, de alguna forma, es regular, como pone en su título, pues todo lo relacionado con la calidad y la seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos. ¿Qué es lo que pretende esta directiva? Pues esta directiva, de alguna forma, que se complementa con estas dos, pero no tiene importancia, no importa mucho, lo que pretende es establecer un marco en el que todos los países de la Unión Europea cumplan los mismos criterios, tanto para obtener, como procesar, como implantar tejidos humanos. Pero les tengo que decir una cosa, cuando esta directiva se publicó, que fue en el 2004, a ustedes no les afectaba, porque en el 2004 estos productos derivados de tejido humano, todo esto que han hablado de formas comerciales, de heliofilizado, etc., no se consideraban tejidos. En ese momento se consideraban productos sanitarios. Es como un real decreto del que ahora les hablaré cuando pasan a considerarse tejidos. Voy a pasar un poco por encima de todos los, como diría yo, trámites normativos que ha habido. La directiva se transpone en el real decreto 1301. Este real decreto, como ya les he informado antes, regula todos los tejidos o células que se obtengan, procesen, distribuyan o se implanten en nuestro país, aunque se ve muy mal, muy importante, siempre que acaben aplicados a una persona, es decir, siempre que acaben aplicados a un paciente, a un ser humano. Y este real decreto no regula, pues, ni la sangre y derivados, por ejemplo, lo del PRP, no tiene que ver nada aquí, ni los órganos, ni injertos, por ejemplo, que han comentado y he visto en varias presentaciones antes, autólogos que se hagan en el mismo acto quirúrgico. Es decir, si yo le quito a un paciente un trozo de hueso, sea de aquí o de la cresta ilíaca, y se lo vuelvo a poner, todo lo que yo voy a hablar ahora no le es de aplicación, porque está excluido del marco de la directiva y del marco del real decreto 1301. Como les decía, cuando la directiva se publica en el 2004, a ustedes esto no les afecta, porque estos productos de los que estamos hablando, estos productos derivados de tejido humano, eran productos sanitarios. Pero en el año 2009, al final del año 2009, se publica un nuevo real decreto, que es consecuencia de otra directiva europea, que lo que dice, este real decreto viene a regular los productos sanitarios. Pero dice una cosa muy importante que le ha dado un giro a esto tremendo, que es por lo que están ustedes aquí y por los que estoy yo aquí. ¿Y qué es lo que dice? Pues dice, a partir de este momento, de la publicación de este real decreto, esto no se aplicará. Es decir, no se puede considerar un producto sanitario ni a los órganos, ni a los tejidos, ni a las células de origen humano, ni, y esto es lo importante, a cualquier producto que incorporen tejidos o células de origen humano o deriven de ello. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la publicación de este real decreto, todos estos productos que antes eran sanitarios, que son productos derivados de tejido humano, sean productos derivados de hueso hidrofilizado, productos derivados de hueso desmineralizado, sean, que no se ha hecho mucha referencia, pero también le afecta productos derivados de piel, como el aloderm y similares, todos estos productos pasan a ser considerados tejidos. Y esto es muy importante, porque al ser considerados tejidos, cambia su marco normativo y cambia la autoridad competente. Esto antes lo regulaba la Agencia Española de Medicamentos, daba un registro, y este registro valía para toda la vida, y ahora lo regula la Organización Nacional de Trasplantes. Y luego le explicaré un poco más despacio, pero la Organización Nacional de Trasplantes, aunque dependemos del ministerio, realmente no tenemos mucha capacidad ejecutiva. La capacidad ejecutiva la tienen las consejerías de salud de las comunidades autónomas. Es decir, que a partir de ahora realmente van a estar reguladas por las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Este cambio normativo tiene dos consecuencias muy importantes, que además son las dos consecuencias que les interesa a ustedes conocer. La primera es que va a exigir, o vamos a exigir, estamos exigiendo ya, de hecho, desde este momento, una autorización específica para que estos tejidos se puedan importar y distribuir en nuestro país. Y ahora profundizaré un poco más. Y la otra obligación o la otra novedad que tiene, que es esta, es que cualquier centro que vaya a utilizar a partir de este momento un tejido, porque ahora ya estamos hablando de un tejido, de un tejido de estas características, va a tener que tener una autorización específica, que también les explicaré. Esas son las dos consecuencias que tiene este cambio de normativa. Primero, los tejidos que ustedes van a poner, porque ahora ya no son productos sanitarios, son tejidos, van a tener que tener una autorización específica. Y segunda, si ustedes quieren poner estos tejidos, van a tener que tener una autorización específica y necesaria para poderlos obtener. Como ya les he dicho, y lo vamos a ver en lo que me queda de presentación, nosotros hemos intentado, junto con las consejerías de salud de las comunidades autónomas, hacérselo a ustedes lo más fácil posible. Pero la verdad es que la ley es la ley y van a ver las cosas que tienen que cumplir para poder obtener esta autorización. Bueno, esto es un poco, tampoco me quiero entretener mucho, esto que yo lo sé, porque cuando hablé con Alfonso Vilavigil de este tema, él la primera cosa que me dijo fue, vaya, otro requisito, otro trámite administrativo que tenemos que cumplir. Es decir, efectivamente, yo lo siento, es así, pero esto nos pasó un poco también a nosotros. Esto nos vino a nosotros de la Comisión Europea, nos llega a nosotros, y es otro montón de trámites que nosotros también tenemos que controlar y que tenemos que hacer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear una comisión que nos ayudó al desarrollo de este marco legislativo, con participación de la Asociación Española de Bancos de Tejidos, de la Agencia Española del Medicamento y de las comunidades autónomas, para, de alguna forma, irlo organizando. Entonces, el primer punto al que le hincamos el diente es este que les decía, de que a partir de este momento todos estos productos que eran productos sanitarios y que se estaban distribuyendo con el registro de la agencia, sin nada más, a partir de este momento tienen que tener una autorización de importación. Es decir, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, tiene que darles el visto bueno. Todos estos productos, todas estas empresas que distribuyen estos tejidos han tenido que presentar esa solicitud. Nosotros, para que ellos supieran cómo tenían que hacer esa solicitud, elaboramos un documento informativo, que esto a ustedes no les interesa mucho, les interesa a las empresas que distribuyen estos productos. tuvieron que hacer su formulario de solicitud, se hizo una evaluación y consecuencia de esa evaluación es que en nuestra página web, ya he visto que alguno de los ponentes ha presentado esta hoja que les voy a enseñar, en nuestra página web y en las consejerías de salud, incluso en algunos servicios de salud, en las propias direcciones de los hospitales, se conoce que hay un listado de productos que son los que están autorizados para ser distribuidos en nuestro país. Este listado que nosotros, en la Organización Nacional de Trasplantes, actualizamos periódicamente, trae aquellos productos que cumplen los requisitos de esta directiva del 2004 y que han sido visados por nosotros. Importante, cualquier producto que ustedes, que una distribuidora vaya a hablar con ustedes y que no se encuentren en esta lista, no lo pueden emplear, obviamente, esto lo deben saber y se lo deben decir al distribuidor. Yo creo, en los primeros meses del cambio de marco normativo, yo creo que sí que hubo cierto desajuste entre los productos que se distribuían o se intentaban distribuir y los que nosotros teníamos autorizados en nuestra lista. Yo creo que hoy en día ya hay muy poco desajuste. Yo incluso diría que ninguno. No he recibido información, porque nos llegue información de que hay alguna compañía que esté distribuyendo o intentando distribuir algún tejido que no esté en este listado. Bien, ya saben ustedes que si quieren poner hueso humano, solo pueden utilizar el de este listado. Segunda cosa que hicimos. Tenemos que organizar, y esto es muy importante, porque todas las clínicas dentales, que básicamente, o cualquier centro, puede ser también un centro hospitalario que no estuviera autorizado previamente, que quiera poner tejido hueso humano, estos productos derivados de tejido hueso humano, tienen que tener una autorización específica. Para esto, también este grupo de trabajo, pues, elaboró una propuesta que seguro que muchos de ustedes, o algunos de ustedes pueden conocer, porque es la que se pasó al Consejo General de Colegios de Dentistas, y esa propuesta lo que dice son los cinco criterios o requisitos que tiene que cumplir una clínica dental para autorizarse. Les insisto, nuestro objetivo siempre ha sido que sea fácil para ustedes, pero es que estos cinco criterios lo exige la Comisión Europea. Es decir, no es una cosa que nosotros podamos elegir, es que es así. No tiene vuelta de hoja, viene en la directiva. Y son, tienen que… Bueno, este del registro de centro se da por hecho, es decir, esto quiere decir que tienen que estar autorizados para poder tener esta actividad. Tienen que tener un registro de la actividad, tienen que tener un registro de los implantes que ustedes ponen, tienen que mantener la trazabilidad. Ahora les iré explicando esto un poco más despacio, ¿vale? De todas formas, lo de la trazabilidad seguro que lo saben. Tienen que mantener la biovigilancia. También les voy a explicar en qué consiste esto. Y aunque no se ve aquí, por el formato, aquí pone inspección. Se tienen que someter a una inspección. Es así de sencillo. Esos son los cinco requisitos que tiene que cumplir cualquier clínica dental que quiera poner tejido óseo. ¿Por qué es lo de la autorización? Pues muy sencillo. Nosotros, como Estado miembro de la Unión Europea, estamos obligados, nos obliga la Unión Europea a tener un registro de centros autorizados. De tal forma que cualquier persona, profesional o ciudadano, que quiera saber si una clínica está autorizada para implantar tejido óseo, o le pongo otro ejemplo, un hospital está autorizada para hacer trasplantes de córnea, pueda, esto está en nuestra página web, hay una aplicación informática que pueda buscar, pues yo quiero si en la Comunidad de Madrid, pues el hospital no sé qué, está autorizado para implantar tejido óseo y tendinoso. Y le sale aquí el listado. Esto es una obligación, es un requisito de la Unión Europea. Por eso, ustedes, si ponen tejido óseo, tienen que estar autorizados y nosotros lo tenemos que saber. Es más, no solo lo tenemos que saber, tenemos obligación de mandarlo a la Comisión Europea. Esta es la página del EuroCET, esta página es una página de la Comisión Europea en la que aparecen todos los centros, aquí lo pueden ver, de los diferentes países de la Unión Europea, aunque se ve muy mal, todos los centros que están autorizados. Por ejemplo, este listado está bajado de la página web del EuroCET y en este listado aparecen todos los centros, es una página, son un montón de páginas, aparecen todos los centros autorizados en Italia, que saqué este ejemplo. Por eso, esto es para que ustedes entiendan la necesidad, la obligación de que, si utilizan tejido humano, tienen que tener una autorización específica. Segunda cosa que tienen que hacer, tienen que mantener un registro de actividad. Como les he dicho, tienen que contabilizar todos aquellos pacientes o implantes que ustedes realizan. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros necesitamos, la Comisión Europea nos obliga a publicar una memoria, esta es la memoria, es pública, está en nuestra página web, donde aparecen, como les daba yo datos antes, de cuántos fragmentos se obtienen, cuántos se procesan, cuántos se implantan. Y no solo eso, de nuevo les vuelvo a decir, nosotros no solo tenemos la obligación de publicarlo, sino que tenemos la obligación de enviarlo a la Comisión Europea, donde, de nuevo, este registro saca, pues saca, esto, por ejemplo, aunque se ve muy mal, pues para que ustedes vean, es parte de la actividad de trasplante y obtención de córneas en la Unión Europea. Y aquí vienen todos los países, con el número de, este es el año, el número de córneas que se obtienen, el número de córneas que se procesan, el número de córneas que se implantan, etcétera, etcétera. Es decir, segundo compromiso que ustedes tienen que cumplir es contarnos a nosotros anualmente cuántos pacientes reciben un injerto óseo, un injerto de estas características en su clínica. Tercer compromiso, la trazabilidad. Bueno, la trazabilidad es fundamental. ¿En qué consiste la trazabilidad? Bueno, seguro que la mayoría de ustedes lo saben. Pero lo que quiero más que que entiendan en qué consiste la trazabilidad, ¿por qué es obligatorio mantener la trazabilidad? Pues mantener la trazabilidad es obligatorio porque el ejemplo lo van a entender fácilmente. Este es un señor que es un, vamos a poner un ejemplo, es un donante cadáver del cual se extrajo hueso y este hueso, bueno, y se pudieron extraer también córneas. El caso es que los tejidos que se implantaron de este señor, pues fueron a múltiples pacientes. Hay un paciente, y esto lo estoy simulando, pero ha pasado, ¿eh? Hay un paciente que desarrolla una infección por virus B, por ejemplo. Necesitamos, cuando este señor, este paciente ha desarrollado la infección por virus B, necesitamos saber, y esa es la traza, el médico que ha puesto esa córnea o ese hueso a este paciente tiene que mantener el registro de de qué donante venía, cuál es el código de este tejido, para que nosotros con el código del tejido podamos ir al donante. ¿Por qué? Porque a este donante vamos a estudiar la serología que la ley obliga a guardarla. Es más, si confirmamos que esa hepatitis B venía del donante, vamos a ir urgentemente a localizar al resto de receptores para, si es posible, poner alguna medida preventiva y, si no es posible, tratarles o al menos seguirles. Por eso es necesaria la trazabilidad. Porque aunque aquí se ha hablado, es verdad, si los tejidos no fueran seguros no los pondríamos, obviamente. Si no tuviéramos la certeza de que no se va a transmitir infecciones o tumores, que son los dos principales problemas que se pueden transmitir con los órganos y con los tejidos, no los pondríamos. Pero el riesgo cero no existe. El riesgo cero no existe y existen múltiples publicaciones de transmisión de infecciones o neoplasias, no tanto con el tejido liofilizado, no tanto con los productos que estamos hablando, que están descelularizados aquí, sino con otros tejidos, la córnea, los órganos. Pero ocurre, puede ocurrir y por eso es obligatorio que ustedes nos aseguren la trazabilidad de esos tejidos. Y la cuarta, el formar parte del sistema de biovigilancia. Vamos a ver. El Real Decreto 1301, la transposición de la directiva, ordena la creación de un sistema nacional de biovigilancia. ¿Este sistema nacional de biovigilancia en qué consiste? Consiste en que todo aquel profesional que implanta un tejido tiene obligación de declarar cualquier efecto adverso o reacción adversa que ocurra en relación con la implantación de este tejido. De hecho, el Real Decreto trae unos formularios que son los que hay que rellenar cuando aparezca algún efecto adverso o reacción adversa en relación con el implante de tejido. ¿Y qué es un efecto adverso o una reacción adversa? Pues es cualquier problema que le surja al paciente y que no sea esperado y que tenga relación con el injerto. No tiene que estar producido necesariamente con el injerto. No, no. Tiene que tener relación. Por ejemplo, si supongamos en una cirugía de estas de implante que ustedes hacen, ponen un producto derivado de tejido del liofilizado humano y ese implante se infecta, aunque ustedes tengan la certeza de que eso no ha tenido que ver con el liofilizado, pues piensen que no, tienen que declararlo. Es así de sencillo. Cualquier problema grave, inesperado, en un procedimiento en el que se ha empleado un tejido humano, aunque no haya evidencia de que pueda estar producido por él, lo tienen que declarar. Eso es nada más. Simplemente rellenar el formulario y enviarlo. Bien. Este es… ¿Por qué? ¿Por qué esto de las reacciones adversas? Muy importante, porque eso permite ir aprendiendo, permite ir conociendo los efectos secundarios del implante de tejido. Nosotros todos los años publicamos, también está disponible en nuestra página web, una memoria anual de biovigilancia en la que pueden ver, por ejemplo, y esto son cosas poco frecuentes, pero tienen que verlo, que efectos adversos, pues se han publicado en el año 2012, tuvimos 29, y reacciones adversas graves, es decir, reacciones graves en pacientes que recibieron algún tejido, hemos tenido 12, pero las tenemos que conocer y las tenemos que investigar, porque algunas de estas reacciones son prevenibles en el futuro, queremos aprender de ellas. Bien. ¿Y cuál es la última? Pues la última… el último requisito que exige el Real Decreto es el que ustedes tienen que recibir una inspección. Bueno, de entrada lo que hemos intentado pactar con las comunidades autónomas, con los servicios de inspección de las comunidades autónomas, es que no tengan, cuando hagan la solicitud, no tienen que recibir una inspección como me imagino que la recibieron cuando abrieron por primera vez la clínica, sino que lo que hemos hecho es intentar aprovechar la próxima inspección que les toque, cuando les toque reautorizarse, pues entonces allí se les inspeccionará, que se cumplan estas características, estos requisitos que se les han exigido para ser autorizados. Bueno, esto es más para los inspectores, pero para que los inspectores sepan que tienen que buscar en las clínicas, pues hay un protocolo de inspección y un anexo de evidencias, de pruebas que hay que buscar para comprobar que estos requisitos que exige el Real Decreto, pues se están cumpliendo. Y bueno, pues yo creo que con esto yo creo que termino. Es un poco cerrando por donde empecé. Quiero que recuerden que esto, que realmente viene de la Comisión Europea, es así, y que nos ha caído a ustedes y a nosotros, ha producido dos cambios importantes. Y con eso acabo. Primero, tienen que tener cuidado de que solo se pueden utilizar productos derivados de tejidos humanos que estén autorizados por la ONT. Y segundo, tienen que saber que si ustedes están poniendo productos derivados de tejido humano o lo quieren poner, pues necesitan una autorización, que aquí sí que ya lo pongo, que se la va a dar la comunidad autónoma, porque esa es una competencia de las consejerías de salud de las comunidades autónomas, y que con ellas tendrán que contactar para poder desarrollar esa actividad. Y yo creo que esta era la última. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.